bien hola pasamos viejos pasamos que marquemos ya ver vamos a probar que marquemos visto vamos lo último que nos falta es cómo generar el modelo relacional ya y lo vamos a generar aquí de este mismo software mira en la parte de de workbench hay una un hijo me ponle atención un poquito acá si no sé de hecho estamos casi listo y en el caso de workbench que ustedes tienen esto sale acá en la parte inferior hola aquí sale y como unas fotitos esto que está aquí en el de windows 7 sale abajito se pone ahí dice create er model from database o un from script ya from database dice donde tú quieres hacer este tema dejamos todo por defecto todo ok siguiente y salen las bases de datos que en este caso era como se llamaba la de día de ofertas por eso de ofertas claro de ofertas aquí está de ofertas siguiente finalizado siguiente dice hay cuatro objetos si ok ejecutar siguiente close y queda esto muy trígido mira ya ahora yo ahí está por ejemplo que lo quisimos nosotros y claro queda maravilloso no quedan así así ronoma lo que pasa es que hay una parte donde uno puede escoger como quieres que lo muestre porque cuando ustedes lo muestran lo van a hacer con otro no me acuerdo dónde era ya pero pero había una parte donde podías poner que se muestre de otra forma y esto como se guarda control s para guardar y lo puedes guardar ahí donde tú quieras por ejemplo clase vd sección 2 y que sería así como modelo o mr del dvd ofertas ahí queda guardado como un software o como punto mwb pero tú lo puedes guardar incluso export a png oa pdf ya por ejemplo export como foto ya modelo relacional vd ofertas y va a quedar como una foto maravillosa maravillosa ya eso no eso era chiquillos se me había olvidado vayan sus casas a disfrutar de las fiestas patriarcas eso vecismos com vó